Mi gente, muchísima atención porque el fiscal general de la nación Francisco Barbosa Vida Sabrosa, el mismo expresidario Álvaro Uribe y el uribismo en pleno salieron a criticar y a deslegitimar la última decisión del presidente Gustavo Petro de nombrar como gestor de paz a Salvatore Mancuso, el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia. Mancuso que, por cierto, ha venido realizando declaraciones bastante graves en contra de empresarios, políticos, medios de comunicación y hasta periodistas que, de alguna u otra manera, aportaron a la expansión del proyecto paramilitar en diferentes partes del país. Parece que a toda esta gente no les gusta el mancuso que puede reparar a las víctimas, que puede aportar verdad y no repetición, pero sí les encantaba el mancuso paramilitar que habló en el año 2004 ante ese congreso parapolítico que tenía una gran bancada a favor de Álvaro Uribe Vélez y su administración. Para quienes no recuerdan ese momento, acá lo traigo, Stalin Ballesteros escribió, sin embargo, para ese momento, en el Congreso de la República, varios legisladores hacían parte de la parapolítica que Petro estaba denunciando. El exjefe de las AUC, Salvatore Mancuso, fue aplaudido y alabado por la bancada de gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Repito, una bancada parapolítica. Recordemos ese momento. Gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Continúo, señoras y señores. Señoras y señores, aquí está, con la una de las fotos de los civiles, de asesinados y desaparecidos, víctimas de los crímenes, de militares y paramilitares. ¡Afuera, gritan y clave! Bueno, es seguro que esa misma gente que aplaudió en su momento, hoy está atacando al presidente Gustavo Petro. Incluso le están diciendo paramilitar a Petro. Y están atacando a Salvatore Mancuso por una simple razón. La verdad. Le tienen miedo a eso que pueda contar Mancuso como gestor de paz, a esas acciones que pueda ejecutar para reparar a las víctimas, para contarle al país lo que de verdad sucedió durante el conflicto armado con ese proyecto paramilitar que generó muchísimo daño. Pero bueno, resulta que después de que el presidente Gustavo Petro diera a conocer la noticia del nombramiento de Mancuso como gestor de paz, Álvaro Uribe se desesperó y publicó como tres trinos refiriéndose al tema. Y ojo, porque hay una jugadita del fiscal Francisco Barbosa para impedir que Mancuso sea gestor de paz. Les voy a mostrar. Acá Álvaro Uribe escribió. El proceso de mi gobierno desmovilizó aproximadamente 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Estoy esperando las pruebas de la calumnia de Mancuso. Que el presidente lo nombre gestor de paz no importa. Lo grave es que mienta y que haya discriminación. Deberían dar el mismo estatus a otros como Jorge 40, con 19 años, de cárcel. Y vean cómo este señor, en vez de aclarar, oscurece. Advierto, no lo conozco. A ninguno le he pedido ni le pediré que me favorezcan. Es decir, Uribe está diciendo que no conoce al ex jefe paramilitar Jorge 40, pero sale a abogar por él públicamente. Y bueno, Uribe, creo que su esposa, de pronto, quizás, sí lo conozca. Porque acá a las dos orillas tituló, con una fotografía de su señora esposa Lina Moreno, y el hijo de Jorge 40, lo siguiente. El libro que le regaló el hijo de Jorge 40 a Lina Moreno. Pero bueno, quizás uno es mal pensado, ¿no? Digamos que puede ir por ahí. Siguió Uribe publicando sobre el tema. La desmovilización de los paramilitares tuvo una grave afectación por el desbalance de la impunidad total a Farc y la elegibilidad de responsables de delitos atroces. Hay paramilitares con 19 años de cárcel, o muchos años, que por lo menos deberían ser gestores de paz y tener una oportunidad de volver a justicia y paz. Uf, se le nota el desespero a Álvaro Uribe Vélez. Por acá una cuenta que dice las reformas van, escribe. Está cagado el susto don Álvaro. Sabe que el socio lo va a delatar. Ese silencio negociado con las autoridades gringas llegó a su fin. Siguió Álvaro Uribe escribiendo. Repito lo que tantas veces hemos propuesto. Los integrantes de las fuerzas militares que tuvieron o lleguen a tener condenas por delitos anteriores a diciembre de 2016, con cinco años de cárcel deberían recuperar la libertad. En algo se compensaría el desbalance de la JEP. Ahora también está abogando y defendiendo. Bueno, esto lo hace siempre a miembros de la fuerza pública que están condenados. Bueno, ahí ustedes saquen sus propias conclusiones. Ahora sí, ¿qué pasó entonces con el fiscal Francisco Barbosa? Ya les conté lo que sucedió con Uribe. Pues imagínense que este señor estuvo en Caracol, en Noticias Caracol, con Juan Roberto Vargas este 24 de julio en horas de la mañana, en horario prime. Y pues extrañamente, o bueno, no extrañamente no. Cada vez que Petro toma una decisión en materia judicial, Barbosa aparece en exclusiva con Semana, con RCN o con otros medios de comunicación tradicionales que le hacen eco a sus declaraciones. Vean lo que escribe por acá Mamertos 2.0 Se dan cuenta que el uribismo siempre ha querido silenciar a Salvatore Mancuso. Primero Álvaro Uribe lo extrahíta junto a otros paramilitares y ahora su fiscal de bolsillo, Francisco Barbosa, le dicta orden de captura para tratar de impedir que regrese al país como gestor de paz. Acá Mapia Aguilar escribió Barbosa hará todo lo posible para refundir a Mancuso en la cárcel. Ahora Barbosa defiende justicia y paz y asegura que este tribunal funciona, asustados ante la posibilidad de que Mancuso regrese a Colombia, que no se les note tanto el pánico. Hace 20 años lo aplaudían, hoy lo repudian. Acá Mauro escribió El fiscal Barbosa llega con libreto listo para dar declaraciones por el nombramiento de Mancuso como gestor de paz en Noticias Caracol. Se le nota la molestia. Solo falta que Mancuso empiece a cantar. Bueno, vamos a ver parte de esa entrevista. Deme en un momento, por favor, porque tengo que girar acá este trino, ustedes saben, por cuestiones de copyright. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo Barbosa y sobre todo esas preguntas tan acomodadas por parte de estos periodistas de la prensa tradicional. A las 7 de la mañana, 6 minutos, saludamos al señor fiscal general de la Nación, el doctor Francisco Barbosa. Fiscal, como siempre, un gusto. Gracias por acompañarnos aquí en el set de Noticias Caracol hoy en la mañana. Bueno, un gusto estar acá con ustedes y poder responder con claridad algunos de los temas que preocupan a la gente alrededor de la justicia y la fiscalía. Sí, señor. Quisiéramos arrancar, señor fiscal, con la noticia que usted acaba de ver que planteó o que se conoció en las últimas horas. Wilson Quimbay, nuestro jefe de emisión, acaba de revelar también un comunicado de respuesta. Hablamos de la decisión del presidente de la República de nombrar como gestor de paz a Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar. Y ese mismo exjefe paramilitar acaba de decir aquí en Noticias Caracol que acepta gustoso que él, todo lo que permita esclarecer la verdad en Colombia, pues le parece fundamental. Su primera impresión sobre esto, que está fresquita esta decisión del gobierno. Fresquita, fresquita esa decisión del gobierno. Bueno, en primer lugar decir que hay decisiones que son de la competencia del presidente de la República, el nombrar estos gestores de paz. No conocemos el decreto, pero decir también frente a esto lo siguiente. El señor Mancuso ha venido siendo procesado por la justicia colombiana también. Se le han imputado más de 38 mil hechos delictivos desde el 2006 al 2019 y 20 mil de esos 38 mil, 20 mil hechos delictivos se le han imputado en estos tres últimos años en la justicia colombiana. Me escúseme, ¿me repite esas dos cifras? De Salvatore Mancuso. De Salvatore Mancuso se le han imputado hechos delictivos entre 38 mil 626 hechos delictivos en el país, de los cuales en esta administración 20 mil 295 hechos delictivos. ¿Qué quiere decir? Que cuando se dice que el señor Mancuso no ha respondido a la justicia colombiana o la justicia colombiana no le ha respondido al país frente a los hechos de Mancuso, estamos hablando que es falso. Falso, falso. La justicia colombiana ha hecho un montón por esclarecer o condenar estos delitos que ha hecho Mancuso. ¿Cómo no? Por algo se lo llevaron a Estados Unidos también para ocultar muchas de estas cosas. Y ahora sí vienen a decir que a Mancuso hay que meterlo a la cárcel, que Mancuso no puede estar en libertad, que no puede aportar a la paz, no puede aportar a la verdad. Cuando, reitero y como lo vimos en el comienzo del video, pues lo aplaudían estos que hoy están pues dándole bastante duro y lo tienen en la Palastra República. Pero sigamos escuchando a Barbosa. Está claro la respuesta de Justicia y Paz y de los tribunales de Justicia y Paz frente a este tema. Ahora, frente a la posibilidad de que esta persona regresara a Colombia y quedara en libertad, pues frente a esto, a través de un decreto presidencial, por ejemplo, como ocurrió con casos del ELN o suspensión de órdenes de captura frente a las disidencias, por ejemplo, que se le han levantado más de 70 órdenes de captura. En este caso no sería posible por la inexistencia de una ley de sometimiento que le permite al país poderlo hacer en el marco de lo que se ha venido planteando. Catalina, regáleme un segundo, para redondear esa tesis fiscal. Si hoy Salvatore Mancuso, que ya cumplió su pena en Estados Unidos, entiendo, ¿regresa a Colombia amparado en esta decisión del presidente queda libre o no? No. ¿Y amparado en lo que tiene la fiscalía? No. Según lo que nosotros podemos determinar, existen una serie de hechos por los cuales el señor Mancuso tendría que responder. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se tendría que verificar judicialmente todo lo que él tiene que responder dentro del país para saber si en el marco de los procesos ordinarios podría o no podría salir? Pero esa decisión, una decisión administrativa del presidente de la República, a la luz de lo que hoy existe, es decir, de la imposibilidad de sacar personas que no pertenecen a grupos de carácter político, como era el caso de las autodefensas, hace que el señor Mancuso no pudiera salir de la prisión. No pudiera salir de la prisión. Bueno, por ahí va el río, por ahí lleva el agua del río. Vamos a ver qué pasa cuando llegue Mancuso a Colombia y si este señor va a hacer lo que esté a su alcance en los seis meses que le quedan en la Fiscalía General de la Nación, por fortuna, para que el exjefe paramilitar no sea gestor de paz, para que no le cuente la verdad al país, para que no pueda reparar a las víctimas y para garantizar no repetición. Están desesperados, tienen miedo y esto es evidente con las declaraciones que vienen realizando Álvaro Uribe Vélez y el mismísimo fiscal Francisco Barbosa, el fiscal de bolsillo del líder de los sótanos del infierno, del expresidario. Nada más, a que nos den mismos sus propias conclusiones, como siempre les digo, gracias por ver el video, por compartir, por comentar, esto es muy importante para nosotros, gracias por suscribirse si están en YouTube y nos vemos en una próxima entrega.